Soy el gorrión callejero que duerme bajo las tejas Que se limpia las legañas con el agua de los charcos donde se baña tu estrella El que caía en picado y sobre las lagas que te pones Allí donde los jilgueros ratonean por los suelos en tu jaula de cristales No perdís bailarina sobre el zarzal de tercio pelo Que decora con antojos y movesete una pluma a los girones de los sueños Que se respistó del sendero de caminar de la vida Y ahora se elevan los ojos a los que se hacen los locos que trafican en su herida Y tú con una lágrima ves mi corazón Ahora saliendo para echar a volar Sobre rastrojos inventando el dolor Tuvimos cielo para dar y tomar En un quinito perdí mi corazón A las de barro pa' apoyar y llorar Mejor romperse que mirar hacia atrás No quiero a nadie que matuse las plumas Tendrá miedo como yo a las alturas Prefiero el suelo con sus trampas de aujeras Y como ratones nos las conocemos Y allí te beso con cuartura de miras Buscando otro pecho como mala perdida Lo quieres de barro para modelarlo Y hacerlo a tu gusto y no al que soñamos Y tú con una lágrima ves mi corazón Ahora saliendo para echar a volar Sobre rastrojos inventando el dolor Tuvimos cielo para dar y tomar En un quinito perdí mi corazón A las de barro pa' apoyar y llorar Mejor romperse que mirar hacia atrás No quiero a nadie que matuse las plumas Tendrá miedo como yo a las alturas Prefiero el suelo con sus trampas de aujeras Y como ratones nos las conocemos Y allí te beso con cuartura de miras Buscando otro pecho como mala perdida Lo quieres de barro para modelarlo Y hacerlo a tu gusto y no al que soñamos No quiero a nadie que matuse las plumas Y tendrá miedo como yo a las alturas Prefiero el suelo con sus trampas de aujeras Y como ratones nos las conocemos Y allí te beso con cuartura de miras Buscando otro pecho como mala perdida Lo quieres de barro para modelarlo Y hacerlo a tu gusto y no al que soñamos Buscando otro pecho como larou Tendrá guiando y ll التيoperan No quiero a nadie que mat revolutionary Buscando otro pecho como el suelo Ya salpione suammón Tendrá guiando y ll twers